Saludos nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les traigo esta figura de la serie Transformers Cyberverse que se llama, la sublinea se llama, quiero decir, Dinobots Unite y aparece en tanto Bumblebee y aparentemente estaría Bumblebee con Megatron y se formarían unas figuras como, bueno, y serían estas figuras, estas figuras se llamarían Bumblebee y Slugtron y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, bueno, acá podemos ver a Bumblebee precisamente bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este dúo ahí podemos ver a Bumblebee y a Sub y bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver el empaque, la caja de estas dos figuras y acá podemos ver fuera de la misma a Bumblebee y a Sub bueno, y este es Slugtron precisamente bueno, y acá podemos ver, acá podemos ver tanto a Megatron como a Slug, o sea, a Megatron como Slug y podemos ver ahí el empaque, la caja de estas dos figuras y acá la parte posterior del empaque de la caja junto con Megatron y junto con Slug y bueno, ya estará en toda la imagen y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao